Y algunos homicidios en el departamento de Arauca han sido cometidos por las disidencias de las FARC. La mayoría de los muertos no son del departamento de Arauca, aseguró el gobernador del departamento. El gobernador del departamento de Arauca se reunió con el asesor presidencial para analizar los homicidios que se han presentado en los últimos días en esta región del país. Esta semana me reuní con el asesor presidencial y analizábamos uno a uno los muertos. Nosotros, tristemente, el 90% no los conocemos. O sea, son personas que pudiéramos decir no eran de la región o uno tenía recién llegado, pero realmente no conocemos realmente su historia personal. Entonces uno pudiera suponer varias cosas, que son ajustes de cuenta, también tener en cuenta que previamente sacaron un panfleto donde decían que iba a haber persecución a microtráfico. Entonces, pero no quisiéramos pensar que todo es así, que puede haber gente buena, gente sana, pero finalmente eso. Y los dos policías que ustedes conocen perfectamente, que vinieron de Venezuela armados, fueron asesinados acá y se devolvieron. También se analizó el lanzamiento de dos granadas contra el caíz de Caño Jesús en el municipio de Arauca. También hubo lanzados dos granadas, dos granadas que se lanzaron en la estación de policía, que entendemos es el ejercicio de demostración de fuerzas, buscando ser reconocidos, porque es que finalmente lo que nosotros hemos sentido acá es que hay un sentido de generar presiones para lograr reconocimiento como actores de diálogo, sujetos de diálogo, y eso puede ser lo que está pasando. Según el primer mandatario de los araucanos, algunos homicidios son cometidos por las disidencias de la FARC. Unos han sido francamente la disidencia, otro es que hay hechos positivos, o como se llaman, actos positivos a favor de las fuerzas militares. El día anterior, en busca de pescado, creo que se llama, se encogieron seis personas con respectivo armamento, ha habido unas acciones efectivas ahí en esa parte, y eso finalmente lo que trae consigo son ejercicios de este tipo de elementos. Pero la mayoría de las acciones contra militares, francamente ha sido el ejército de liberación nacional. En el departamento de Arauco existe una alianza entre disidencias de la FARC y la guerrilla del ELN. No solamente alianza, lo que hemos señalado siempre es que la inestabilidad de Venezuela, el hecho de que haya tolerancia o permanencia en el lado y lado, se vuelve propicio para este tipo de ejercicios, donde unos por microtráfico, otros por ejercicios de poder, pues finalmente hay alianzas, y sabemos que hay alianzas. Y sabemos, a ciencia cierta, que algunos de los actos confluyeron los dos sectores para cometerlo. Entonces, no pudiera decir que todos son alianzas, pero que sí ha habido, sí ha habido. En el Consejo de Seguridad se tomaron algunas medidas para garantizar la seguridad a los araucanos. Quiero decir que no es solamente el Consejo de Seguridad que se hizo acá, sino que fue trasladado inclusive a acciones en Palacio y con alto gobierno. Y hay acciones que ya vienen teniendo éxito. Las autoridades del Departamento de Arauca incrementarán los controles en los diferentes municipios del Departamento de Arauca. ¡Gracias!